Hoy día 7 de agosto quiero enviar un afectuoso saludo a todas las mujeres y varones dirigentes sociales de nuestra comuna por la celebración de su día. Reconocer su trabajo, agradecer su compromiso con sus comunidades y especialmente hoy día en los tiempos difíciles que vivimos de crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus y la crisis social secundaria a esta crisis sanitaria, en donde han sido colaboradores en ir en ayuda de las vecinas y vecinos que lo requieren. Es así como han participado en un tiempo en la ayuda para poder coordinar la vacunación de la influenza en su momento en los sectores y hoy día están colaborando para poder dirigir lo mejor posible la ayuda social. Esto es, conociendo su territorio, ellos ven los casos más complejos y la información nos sirve a nosotros porque los sistemas oficiales muchas veces fallan y no reciben lo que tienen que recibir. Siempre están atentos a los problemas que surgen en su sector, en su comunidad y colaborando con la municipalidad para poder gestionar lo mejor posible la solución de problemas y o proyectos emblemáticos de cada sector. De tal manera que si los dirigentes, como lo hemos dicho muchas veces, no es posible el desarrollo de una comuna. Por lo tanto, estimados dirigentes y dirigentes, yo quiero darles un afectuoso reconocimiento como alcalde y en representación del Consejo y los funcionarios municipales, agradecerles una vez más su gran labor.